y hola como están chicos nuevamente estamos en un nuevo videito para el canal aquí trayéndoles contenido para ustedes desde manhattan chicos manhattan nueva york la ciudad de nueva york conocida manhattan como la ciudad que nunca duerme prácticamente chicos ahorita nos dirigimos a lo que viene siendo la estación del tren vamos a tomar el tren ahorita he salido del trabajo y también y dijo a la estación con rumbo a tomar el tren chicos no olviden de suscribirse al canal si no lo han hecho y no olviden de activar la campanita de notificaciones para que youtube les notifique cada vez que suba contenido nuevo al canal chicos y sobre todo si les gusta este vídeo no olviden de darle me gusta dejando su gran like chicos y no olviden de comentar en la cajita de comentarios si les gustaría que trae siga creyendo más vídeos así chicos habita como les hacía mención hace unos momentos vamos con rumbo a la estación del tren vamos a tomar ahorita el creen chicos prácticamente esto es lo que es el recorrido que yo hago cada día chicos estamos ahorita con rumbo a la estación del tren y yo más que todo hago esto este esta clase de vídeos para que puedan ver más o menos de cómo es cómo es este lugar como es la estación del tren más o menos como para que ustedes tengan por así decirlo alguna idea chicos vamos acá bueno estamos aquí grabando desde una vez más manhattan estamos con rumbo a la estación del tren ahorita nos encaminamos hacia allá chicos prácticamente bueno vamos a pasar y como saben que para pasar a